Buenas noches de canal, bienvenidos a nueva carrera de GTA y esta vez estamos Sinceramente esto no se que Yo mas o menos lo llamaria parkour Y dime tu como me paso esto con un T20 Vale, gracias por el empujón así Casi, uy, uy, me quedo ahí arriba La carrera se llama WTF Drive Pero vamos, yo esto lo veo un parkour en todas reglas Ya, como pasarlo, pues no lo se Vale, veo uno que va todo embalado, eh Dime que te caes, por favor Dime que te cae, dime que te cae, se cae, se cae, se cae No, el que se cae soy yo El que se cae tengo que ser yo, ¿sabes? Es que estaba mirando si se cae o no Y no veía lo que tira delante Vale, vale, pues parece que esto es muy imposible, no Vale, creo que se ha quedado atascado, eh El de delante, vale, ahí está Saltamos Yo pensaba esto iba a ser más complicado Pero bueno, no, tío, no se ha quedado pillado Este sí A ver, vamos a esperar a que se quite porque es que me va a tirar Me la juego, venga, ahora, toma el post Ahí está, para afuera No, que le he puesto bien Uy, vamos, vamos, uff Casi, casi me la pego yo, eh Casi me la pego yo, creo que voy a ser tercero, ¿no? Somos cuatro y soy tercero Nos lo hemos pasado tres Qué susto me he llevado porque pensaba que me caía, eh Vale, cojo el punto, vale, sí Era lo más importante Ahora ya reaparecemos Bueno, no, creo que aunque giremos A ver si llego más atrás Gracias O por darme ese golpecito Vale, reaparecemos y vamos a ver si llegamos Con esta carrerilla, vamos Ahí está Sí, 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 sí Llego, llego, llego Eh, que ya está a la mitad ahí Que está a la mitad Vale, vale, pues tenemos que intentar controlar el coche Bueno, va a ser complicado Porque la caída es más grande que yo que sé Vale, apeta uno, dime que sé que era el primero No, no ha sido el primero Vale, cuidado Lo controlamos No, pero es que voy a caer para abajo, tío Vale Ponte bien, ponte bien Vale, vale, vale Creo que podemos ganar esto, eh Creo que lo podemos ganar Arriba Corre, corre Bien, 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 bien Sí, sí, sí Está aquí la meta Y esto lo hemos ganado Madre mía ¿Y eso dónde iba, tío? O sea, ¿dónde iban los dos que estaban delante de mí? No lo sé Que se querían dar toda la vuelta, creo Vale, ahí está Rebote con el árbol Y ganamos la carrera Madre mía, sinceramente no sé cómo lo he hecho Pensaba que iba a palmar O sea, lo de los saltitos Que se podría decir que era lo más complicado de la carrera Haberlos terminado tercero No sé de lo larga que era, eh Pero haberlos terminado tercero Ya me ha dado ahí Una cosilla de que no iba a ganar, eh Pero al final parece que sí Madre mía, este todo ya va por aquí Vale, ya termina el segundo Pero bueno, en fin Voy a pensar para el segundo Algunos suscriptores como son Miguel Ojeda Franco Leonardo Iván Dice Esteban Connie Pezce Abel Alejandro González Omar Sánchez Fuentes Omar Barra Baja IT Valen UMG Froxter Y Santiago Sibaja Así que un solo vosotros Pero os he estado Si no estáis suscriptos también Nos suscribemos Hasta la próxima Adiós Adiós